¡Bienvenidas todas las personas a La Verdrack! Esta es la información. Cerca de 9 mil migrantes murieron en el 2023. Esto lo revela la Organización Internacional para las Migraciones. Oremos todes. Sacerdote oficia misas para favorecer la inclusión. Niñas de 6 años diseñan sistema para ayudar a un compañero con parálisis cerebral. En La Chorcha hablaremos de las personas afromexicanas. En El Diván de Amanda la segunda parte de mis hermanas Dragordis y Teisha. En La Verdrack hablaremos de la doble moral en el tema de Katy Perry y John Cena. En Música Sin Fronteras tenemos a un artista de rap. Yo soy Amanda y esta es La Verdrack. Música Música Por diseñar un sistema que permite a una persona con parálisis cerebral experimentar una realidad virtual como si fuera auténtica, El equipo de 6 niñas superstars ganó el First Lego League de Fundación Robotics. Las menores ganadoras tienen entre 6 y 9 años de edad y fueron inspiradas por un compañero que vive con parálisis cerebral. Y esto las llevó a idear e implementar el proyecto Museo Inclusivo de Arte y Emociones. Las niñas usaron un sistema que a través de sensores y dispositivos permitió a su compañero canalizar positivamente sus emociones mientras disfrutó del arte. La buena noticia es que esto puede ser replicado por otra persona con discapacidad. ¡Eso chingonas! Misas por la inclusión Así es como Gonzalo Rosas ha denominado a las eucaristías dominicales que ofrece una vez al mes en la parroquia de la Sagrada Familia ubicada en la colonia Roma. En las misas por la inclusión, la población LGBTIQ+, el sacerdote utiliza el lenguaje inclusivo, sí, aunque a usted no le guste y esté en contra. Y hace expresiones como, oremos todos, todas y todes, y todas, todes son bienvenidos. El cura Gonzalo Rosas ofrece estas misas con autorización de ni más ni menos el mandamás de la iglesia, el Papa Francisco, para bendecir también a parejas del mismo sexo. Más de 8,500 personas murieron en rutas migratorias en todo el mundo en lo que va del 2023, lo que convierte el año más mortífero según los datos publicados por el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. La cifra de muertos del 2023 supone un aumento del 20% en comparación con lo del 2022. Lo que pone en relieve la necesidad urgente de tomar medidas para evitar más pérdidas de vidas humanas. Esto señaló la organización. Y mis divas de la opinión, el dragómetro de hoy les preguntamos, ¿has experimentado o alguien que conoces ha experimentado discriminación en algún momento? Vamos a ver qué nos contestaron. La discriminación, querramos o no, es un tema muy arraigado a nuestra cultura. Y por esa razón hemos decidido visibilizar esto, saliendo a las calles a preguntar acerca de esta situación. En un centro comercial sí me discriminaron a mí porque yo pienso que por la edad que ya tengo, porque ya tengo 65 años. Sí he pasado de discriminación y recuerdo bien porque fue cuando ya entramos a las áreas clínicas en cuestión de aquí de la escuela. Me dice que una vez un doctor nos dijo, bueno nos dijo así como que a nuestras espaldas de nosotras las mujeres, es que no te venían de estar aquí porque estas cosas de hombres. Sí, sí la he sufrido, bueno, por mi carrera y pues también por mi orientación sexual. Pues escuchaste lo que dijo el doctor, no, pues sí que fue incómodo, entonces desde ahí fue como a dejarnos de aquí al doctor y buscar oportunidades por otro lado. Pues sí, como te he dicho, porque cuando saben que uno no está muy preparada para defenderse de muchas cosas, como que te discriminan, ahí como que te hace menos, como que dice, ay no, ella eso, no, no sabe leer. A veces me discriminan por me pongo de piel, o luego voy a una plaza o así, se me quedan viendo también por mi físico. Pues, pues sí, realmente, pues con mis familiares que no lo aceptan o luego, pues ciertos amigos, se podría decir, que no lo aceptan realmente. Pues me he superado a través del tiempo y de la edad, el año, pues, como dicen, la misma vivida te prepara y te enseña de muchas cosas. Pues la gente, pues hoy en día tiene, pues digamos, ciertos criterios de no respetar, ¿no? Digamos, los derechos de los demás. Pues me siento bien, mal a veces he llorado, sí, he llorado, porque como no saben que no sabe uno muy bien, que está uno preparada, pues se siente uno como humillada, lo rechazado. Una tía sí tuvo un día un problema de discriminación, creo que fue por su aspecto, nada más. No, pues es que, pues la mera verdad, sí. Claro, creo que cuando era pequeña en la escuela, simplemente por apariencia física, y ahora que estoy en la universidad, pues creo que también el hecho de ser mujer a muchas personas en el ámbito de la salud no les parece. Más, pues me han discriminado, pues, a lo mejor porque soy moreno, o también por, no más por el lugar por donde vivo, me han llegado a discriminar. Creo que, no sé, el ego de los hombres a veces no deja que como mujeres crezcan. Y el reflector de hoy se enciende para ver cómo, gracias a sus excelentes actuaciones, Fernanda Vargas, una de las cinco atletas de la selección mexicana de Parataekwondo, obtuvo su boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Creo que nunca se hubiera imaginado lo que iba a lograr en tan poco tiempo, que le reconozco que haya sido disciplinada y que haya aguantado más que nada, y que nunca dejara de, le agradezco que nunca dejara de lado su sueño. El deporte siempre ha sido un motor para Fernanda Vargas, y con tan solo 20 años participará por primera vez en unos Juegos Paralímpicos con la selección mexicana de Parataekwondo. Aunque no se inició en esta disciplina, tan solo hace dos años Fernanda debió dejarla para natación luego que se le presentó la oportunidad de seguir buscando su sueño olímpico, solo que ahora como Parataekwondo. Tercero, aguantar como, pues obviamente los golpes, el acostumbrarme, ahora sí que lo que era de la alberca, acostumbrarme a todo lo que era en tierra, ¿no? Creo que hasta la fecha me sigue costando, pero lo sigo trabajando. Ha demostrado decisión para luchar por su sueño, brindando buenos resultados que la llevaron a colocarse en competencias importantes como los Juegos Parapanamericanos, en los que, además de representar a México como abanderada, se coronó campeona en la modalidad K44 de más de 65 kilogramos. Sí, pues la verdad sí, sí se sentía un poco esos nervios diferentes a otras competencias, porque pues finalmente eran Juegos Parapanamericanos, y este... Pero pues me sentí muy satisfecha con el resultado y en general con toda la experiencia. Gracias a sus excelentes actuaciones, Fernanda es una de las cinco atletas de la selección que obtuvo por medio del ranking su boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Todavía no se sienten los nervios, se siente más la presión de la preparación que se viene, porque pues finalmente queremos dar un buen papel en los Juegos. Me siento muy motivada y sobre todo pues con muchas ganas de dar lo mejor y pues con muchas ganas de obtener una medalla. Para La Verdrá, Naomi Rodríguez. Hermanas, el tema de la chorcha de hoy son las personas afromexicanas y afrodescendientes, y para ello tengo a Valeria Angola, codirectora de Afrochingonas, me encanta este nombre. Y también está André Los Sánchez, activista afromexicano, chilampanenco, director de Cardumen. Chicos, bienvenidos. Y lo decíamos ahorita que estábamos grabando un poco el programa, pero ¿dónde están los afromexicanos? ¿Dónde están los afrodescendientes en este país? Que pareciera que han estado un poco escondidos, o más bien dicho que no les hemos prestado la atención, que necesitan, que requieren, y que no les hemos dado como sociedad ese reconocimiento y ese espacio. ¿Dónde estamos, André? Uy, esa es una excelente pregunta. Creo que a veces la gente piensa que vivimos como en una especie de alcantarilla rara, en la cual después de la época colonial desaparecimos. Y a partir de que inicias a hablar de ello de nuevo en espacios como estos, pues la gente como que se asusta, ¿no? Porque dicen, híjole, no, tú estás mintiendo o tal vez nos veniste a invadir. Pero pues es un tema desde histórico, simbólico, de todos los tiempos, hasta cultural, y pues aquí andamos echando el chispa. Y vale la pena mencionar que las personas afrodescendientes, afromexicanas y negras habitamos todo el país, ¿no? En todos los estados hay personas negras, no solamente pues mayoritariamente las personas afro se encuentran en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pero hay personas afrodescendientes en el norte del país, aquí en el centro, en la Ciudad de México, en el Estado de México, gente que pues no solamente es descendiente de las personas que fueron secuestradas de África y traídas en estos tiempos de la colonia, sino también gente que ha migrado en diferentes momentos históricos. Entonces, bueno, para nosotras desde afrochingonas es súper importante visibilizar esas diásporas a lo largo de pues 500 años de historia. Entonces, sí como complejizar un poco la mirada de esa presencia afrodescendiente en México. Y que en México hubo un resurgir indígena, por así decirlo, donde se empezó a decir, oigan, hay que respetar a nuestros pueblos indígenas, sus lenguas maternas, y se había dejado de lado el tema de afromexicanos y afrodescendientes precisamente como si se hubieran perdido en el proceso de mestizaje, ¿no? Exacto, yo creo que el mestizaje tiene bastante que ver con eso. El mestizaje como un proyecto ideológico que considera o consideró que los mexicanos solamente tienen como dos herencias, ¿no? Lo europeo, lo blanco y lo indígena, y pues dejó de lado por fuera a las personas afro. Y pues, bueno, afortunadamente las personas que nos dedicamos a estos temas estamos haciendo un trabajo de visibilizar esa presencia, de hablar pues de nuestra historia, de nuestros aspectos culturales, nuestra política, ¿no? No, y está loquísimo esto que mencionas, porque además, yéndonos en este recorrido histórico, según censos, cuando era la Nueva España, la segunda población más grande era la afrodescendiente, y eran las personas que habían traído en situación de esclavitud. En el momento que se decreta la independencia y todos estos procesos, como que se dice es que todo el mundo somos iguales, pero iguales y ya no vamos a hablar de eso. Entonces, claro, hasta a mí me tocó en el sistema educativo en su momento criarme con la idea de que tal vez no existían suficientes personas negras, porque en los medios solo te llega lo de Estados Unidos, lo de Sudamérica. Y por lo general, esta versión afrodescendiente estadounidense no suele ser, no suele reflejar la realidad, es decir, los afrodescendientes retratados por Estados Unidos es un estereotipo bastante marcado. En México, ¿cuál es el estereotipo de las personas afromexicanas y afrodescendientes, no? Pues en los medios yo también he visto mucho como las representaciones de la persona como costeña, no sé, estoy pensando como en mar y mar. Ah, justo, ¿no? Sí, como que sí hay una idea de que existen personas afro, pero no han sido tampoco retratadas en su dignidad por completo. Entonces, también las personas que somos afrodescendientes cargamos mucho, digamos, el estereotipo de que somos migrantes, de que no somos mexicanas y constantemente, pues nos preguntan, oye, pues tú de dónde eres, dónde naciste, tú no pareces de acá, es que tu pelo se ve como que no es de aquí, como que tú eres de una zona más tropical. Y eso, pues digamos que es inofensivo, pero si nos vamos a revisar casos más violentos, pues hay acoso de parte de autoridades, de migración, de policía, de Guardia Nacional, etcétera. Entonces, pues sí. Claro, es que se activan varias cosas. Y es fuerte porque, por ejemplo, yo un tiempo viví en Chiapas y yo me acuerdo que mucha gente que yo conocía allá tenía fenotipo que podrías rastrearlo a que habían ancestros, ancestras que eran personas negras. Sin embargo, como existe al día de hoy todavía esta idea de que todo el mundo quiere reivindicar a su abuelo, su abuela alemán, alemán, el sueco, la sueca, nadie habla del otro porque nadie se quiere asumir que es una persona afro o negra. También por eso, a pesar de que se hizo el censo, entre que nos tocó en pandemia y que la gente cuando le preguntaban oye, tú te consideras afrodescendiente por tu cultura, por esto, se enojaban. Es que el mexicano es, hasta cierto punto, a mí me choca el término malinchismo porque es poner a una mujer en una situación negativa, a la malinche, pero sí existe el renegar de estas raíces indígenas, afro, pero no fueran las europeas, porque ahí sí todo el mundo las quiere presumir, ¿no? Sí, exacto. Sí, hay como una valorización como de lo extranjero, pero claro, no es todo tipo de extranjero, ¿no? Porque estamos viendo que han llegado a México personas que son migrantes y son violentadas fuertemente por la gente, por las instituciones del Estado, por los medios de comunicación. Entonces, sí hay como una gran valorización hacia lo blanco, la blanquitud. Y aparte, ¿cómo se ve? Perdón, ¿cómo cree la gente que se podría ver una persona afro? Porque tal vez el fenotipo, no sé, la mezcla genética hizo que, no sé, Valeria y yo nos veamos de alguna manera en la que la gente dice, tal vez te ves afro, pero hay personas que, no sé, en la primera generación ya naces con cabello lacio, pero ¿qué pasa si todo tu sistema cultural, simbólico y esto es criado para ello? Hay una conversación ahí muy compleja. Ahora, en cuanto a políticas públicas y acceso a programas, ¿los tienen? O sea, ¿sí hay una atención a las personas afromexicanas y afrodescendientes? Pues hay, o sea, creo que ahorita todavía estamos en pañales. O sea, se hizo, llamémosle, la forma más rápida de decirlo es, se hizo el reconocimiento constitucional. Apenas hace creo que un mes o dos hubo una aprobación de un paquete que estaba atorado desde hace muchos años de varias subleyes o reglamentaciones, no me sé el término correcto, pero que atraviesan varias cosas, pero de eso a que se conviertan en procesos que al día de mañana yo salga y no me pare la policía, creo que vamos a pasar mucho tiempo y falta mucho más por hacer. Sí, yo creo que, bueno, lo del reconocimiento constitucional que apenas se dio hace poco tiempo, fue un logro importante del movimiento afromexicano. Sin embargo, nos hace falta ver que ese reconocimiento en la ley se haga efectivo en acciones que reparen justamente todo ese racismo, esa invisibilización y que existan políticas afirmativas en las universidades. Se están empezando a hacer cosas. Nosotras también estamos ahí trabajando y tratando de impulsar la derogación de dos artículos de la ley de migración que son para eliminar las detenciones y las revisiones migratorias, porque el gran porcentaje de las poblaciones afrodescendientes en México son, como dice André, detenidas en trayectos dentro del país, porque estas autoridades creen que las personas que somos afro pues no somos mexicanas y entonces en ese ejercicio de saber si eres mexicana o no, violan tus derechos humanos. Entonces, nosotras estamos tratando de impulsar esa derogación, pero creemos que esa es una forma efectiva en la que el Estado puede reparar esa falta de reconocimiento hacia la población afro. En un museo en el que estuve hace algún tiempo había una versión que se llamaba Black Story, o sea, la historia de las personas afro. En México, ¿cómo estamos en cuestión histórica? Evidentemente hubo muchas personas afromexicanas que participaron incluso en la independencia, en la revolución y que no han sido retratadas y no han sido reconocidas. ¿Cómo les pesa eso a ustedes de que estuvieron en la lucha y todavía en 2024 no ha habido un reconocimiento para la cultura afro? Pues diría que hay destellos de esperanza. Digo, en la práctica son procesos que tal vez en una de esas llegamos a viejites y no nos toca ver. Sin embargo, estar en espacios como estos es agradable en el sentido de que al menos incluso hace un año no había este tipo de invitaciones para hablar a mayor profundidad. Y entonces creo que eso es muy importante porque más allá de hablar de si en el pasado hay reconocimientos o no, lo que es interesante es ver que mucha gente ahora, y más con el poder de las redes, está iniciando a exigir y decir, a ver, si yo antes no me veía, yo voy a buscar en donde me veo. Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar para iniciar a mencionar lo que no se hacía antes. Y culturalmente también. Estuve igual en Colombia el año pasado y ahí, sobre todo en Cartagena e Indias, la cultura afro está muy marcada, muy orgullosa. Hay pinturas, hay música por todos lados. Y aquí en México no pasa. Llegará un momento en el que, sobre todo la nueva generación de personas afromexicanas, que va a venir porque hay muchísima migración y hay muchísima persona afro en el país. ¿Cómo va a ser para reconocerse y abrazar esta cultura que la verdad es demasiado rica? Creo que nosotras, por ejemplo, hacemos un trabajo muy importante en ese ejercicio de reconocer, de hablar como de los aspectos culturales, los aportes que han tenido las personas afrodescendientes en todos los aspectos de nuestras vidas, en la gastronomía. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, que es como el que siempre solemos poner, que es el de la Jamaica. Todas y todos y todes tomamos Jamaica en la fondita, cuando vamos a comer, cuando cenamos, a los tacos, no sé qué. Y la Jamaica es un producto que se trajo de África. La Jamaica y también me parece que la horchata. El tamarindo también. El tamarindo, perdón, sí. También la horchata. También la horchata. Y hay muchas cosas por ese estilo, la música, no sé, que traen como ese aporte cultural afrodescendiente y nosotras hacemos ese trabajo de difundir, visibilizar esa historia que ha sido negada y que hoy en día consumimos esos productos y no tenemos ni idea. Y que son sumamente tradicionales en fiestas mexicanas. O sea, 16 de septiembre son aguas frescas las que están en estas celebraciones y no han tenido este reconocimiento. Exacto. Entonces, nosotras estamos trabajando como en ese reconocimiento para que la gente, pues, al menos tenga esa información y a partir de eso empezamos a detonar como el reconocimiento personal de las personas, ¿no? Valga la redundancia, que las personas puedan decir, ah, mi familia esto, mi abuela tal, yo era de tal lugar en donde había un ingenio azucarero y el azúcar tiene que ver con la esclavización, etcétera. Entonces, a partir de pequeños detallitos, elementos culturales, pues, cuando empiezas a profundizar, la gente empieza a descubrir una historia y posiblemente la gente se empieza a reconocer. Entonces, ese es un camino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Valeria, André, ¿dónde puede encontrar la gente sus redes sociales para que se siga informando de si tienen como este ánimo de buscar si son afromexicanos o afrodescendientes, dónde pueden tener más información de este grupo históricamente vulnerado aquí en este país? ¿Yo? De mi lado pueden encontrar mi contenido y las cosas que hago desde arroba L-O-A-F-B y también desde Cardumen Lab. Y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar con muchas otras colectivas, entonces podemos irles conectando con quienes necesiten información. Y yo soy como arroba Balurulu en Instagram y Twitter y también mi proyecto que es Afro Chingonas. Estamos en Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y todas las redes sociales. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, les repito. Y hermanas, el diván de Amanda viaja y se complace en presentar nuevamente a dos hermanas drags que han encontrado una expresión artística y una forma de llevar diversión del drag. Sobre todo, un bello mensaje a todos los rincones del país. Esta es la segunda parte de mis hermanas Teisha y Dragordis. Y no se pierdan, el día de mañana viernes se sube el diván de Amanda de mi hermana Victoria Zámano completamente, completo, valga la redundancia, en YouTube. Así que no se lo pierdan. Vamos con Dragordis y Teisha. Vivimos en una sociedad tan doble moral que aplaudimos a una iglesia que viola a mujeres, que ha abusado de niños y que el arte drag quiere dar un cuento para que ese niño se divierta y se traslade a la historia de una historia infantil y que digan que eso está mal. Y Lili Tellez, la senadora Lili Tellez es una de esas personas doble moral que lamentablemente ocupó una situación cultural que estaban otorgando chicas drag a unos niños en plena vía pública y que la señora haya ocupado ese medio para poder atacar no solamente a las drag queens sino a la población LGBT en general. Porque a mí me ocurrió algo después de ese comunicado yo me subí a un taxi de aplicación y resultó que el tipo pues seguía a Lili Tellez y me empezó a decir pero ustedes abusan de los niños, ¿no? Y a mí me bajó en pleno camino hacia mi trabajo me bajó en la noche y sí fue muy aterrador porque yo dije este güey me va a hacer algo. Estábamos, estábamos como a la mitad del programa y de repente se acerca una niñita y me jala y me dijo tú eres una princesa con barba eso es lo más bonito que yo he tenido en el drag y entonces llevaba una bolsa de paletas y me dijo oye, por favor, princesa llévate una paleta porque tú eres una pero era una carita tan mal y me agarró así y me dijo es que eres una princesa con barba. El que te lleve el arte a conocer a personas extraordinarias y que te puedan enseñar a demostrar que no solamente tienes que ser como lo dije hace un momento zapatillas, brillos y una peluca sino que puedes hacer algo más por tu propia población yo creo que con eso me voy con eso yo me voy feliz y contenta. Mi querida Dragordis mi querida Teisha muchísimas gracias por haber estado en el diván de Amanda. No, la verdad es que para nosotras es un placer Amanda te agradecemos voltea a vernos porque tu plataforma es muy importante y el que nos voltees a ver es genial chicas, chicos, chiques todo mundo la verdad es que Amanda está poniéndole todo el amor y el corazón a este programa a este proyecto y yo creo que es importante que nos apoyemos siempre mira, si no te gusta dile a tu suegra dile a tus exnovios para que la veas tú no la veas pero sí dile a tu exsuegra a tu suegra a tus exnovios agárrales coraje y mira, mándamelos a mí yo exacto y espero una reseteada cultural que dijeras mi gran dicha gracias no, hombre Amanda siempre yo creo que es un placer verte ya tuvimos la oportunidad de estar cuando presentamos con Kenia las brujas del poder y estás haciendo cosas importantes para la población en general y en conciso a la población drag que son cosas que no cualquiera se adienta a hacer mis choceras hoy no se pueden perder la gran recomendación que tiene mi hermana Guillermo López que nos estará presentando y comentando las grandes recomendaciones para saber dónde jotear hermana vamos contigo muchas gracias Amanda es momento de saber dónde jotear y nos vamos a ir a cantar yo sé Amanda que tú lo haces muy bien porque lo vimos en Bellas Artes pero bueno nosotros que quizás no somos tan pro tenemos esta opción nos fuimos a jotear al karaoke de Kinky ya saben este lugar icónico en zona rosa que se caracteriza por su terraza bueno pues tiene una nueva área de draga o qué bajas por estas escaleras muy estéril y te encuentras con este lugar lleno de emoción energía y bueno grandes y quizás algunas voces que podrían mejorar lo importante es pasarla bien junto con su host la Blanqueto que la verdad te motiva mucho a sacar ese cantante que llevas dentro y no dejarlo ahí en la regadera así que ya lo sabes si lo tuyo es agarrar el micrófono y cantar todas esas canciones que te apasionan junto con tus amigos esta es una muy buena opción recuerda que si quieres conocer toda la agenda de cada fin de semana síguenos en Instagram y TikTok de donde jotear regresamos contigo Amanda hermanas y hoy les tenemos una sorpresa musical con un gran artista del rap y lo mejor es que lo hace en su lengua materna mi querido Diego ¿cómo estás? muy bien y usted ¿cómo está? yo muy bien quiero que me repitas tu nombre en Mazateco porque la neta no quiero cometer un error y decirlo mal bueno mi nombre en Mazateco es que significa el joven que proviene de Agua Oscura mi pueblo se llama Agua Oscura y es de la Sierra Mazateca ¿y cómo surge esta idea de hacer rap en tu idioma o en tu lengua materna en Mazateco? desde muy pequeño desde muy pequeño me ha gustado esta música y siempre quise hacerlo en mi lengua porque mis tíos siempre decían que estaría bien padre hacerlo en la lengua y pues eso me llevó a hacerlo y entonces como desde niño siempre me ha gustado esa música como que ya lo traigo en la sangre hacerlo como en el rap ¿y de qué hablas en tu rap? ¿de qué te inspiras? ¿de dónde tomas esta inspiración? en mi música en mis letras trata sobre mi pueblo sobre las costumbres las tradiciones sobre la gente cómo es la gente cómo te va a recibir la gente ahí en mi pueblo si un día llegas nunca te va a faltar nada siempre te van a dar un taquito de frijol o de sal o agüita lo que sea pero nunca te niegan nada siempre serás bien recibido ahí en mi pueblo ¿y a dónde te ha llevado el rap? o sea ¿a dónde has llegado con el rap en Mazateco? el rap me ha llevado a muchos lugares donde jamás imaginé estar como hoy estamos aquí en el canal 11 y también me ha llevado así muchos lados fuera de aquí del distrito así otros otros lugares como en el centro de Oaxaca yo no conocía Oaxaca y tuve la oportunidad de llevar a mi familia porque me contrataron ahí pues fue algo bien padre y llevar a mi familia que tampoco conocían Oaxaca y pues ahí estuvimos representando el Mazateco y así diferentes medios como periódicos y radios y así y pues yo me siento bien feliz porque me ha llevado a muchos lados ¿y has inspirado a jóvenes Mazatecos a que sigan haciendo rap en este idioma bueno en esta lengua materna? sí claro que sí porque luego me llegan mensajes en mis redes o luego comentan en mis videos que le gusta mucho lo que hago y que ellos quisieran hacer lo mismo y yo le digo que claro que sí se puede yo cuando le digo pues yo los voy a apoyar también yo los llevo con mi productor nomás échenle ganas y así y pues todo se puede yo nunca le digo no a nadie nomás que como que hay otros que sí te dicen que sí pero a la mera hora como que ya no van o sea son las ganas de que de que quieres sí y hay como que se ven luego las ganas de que no pero aún así seguimos apoyando a todos los que quieran entrar a esta onda del rap mazateco pues mi querido Diego sin más ni más te dejo el escenario es tuyo y habla muy bien de la verdraca ahí en el rap gracias Diego representando la lengua mazateca eso dice así que no hay que no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lengua mazateca de mis ancestros Y esto se llama Chotandaño y habla sobre la gente de mi pueblo Dice más o menos así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!